A través del canal de YouTube Soy Araceli, la ex payasita abrió su corazón y confesó que sufrió un terrible accidente, luego de que perdió una parte de su cuerpo. Pero esto se debió a que la hermana de Lapisito se pasó una muela, y ella no se había percatado de que se le había aflojado, a pesar de que ya había tenido síntomas de que algo andaba mal con su diente. Finalmente la conductora acudió al dentista para que le reconstruyeran la sonrisa. Gracias por ver el video.